Natalia Urtano Prisionera, a ti te tienes Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Rochín y Víctor Piciotti en Cali Aventuras las he temido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella